En primer lugar, adherir a los términos nacionales. La ley nacional plantea lo que tiene que ver el contexto socioeconómico que tiene el país, el deber a nivel nacional de acompañar el derecho a la seguridad alimentaria y particularmente lo que tiene que ver con un incremento mínimo de un 50% de las partidas sobre el crédito de seguridad alimentaria. Por el otro lado, el decreto lo que plantea es lo que nosotros estamos haciendo como provincia es decir, la falta de transferencias de recursos por parte de Nación crea una comisión donde ya venimos funcionando con el gabinete social más reducido donde lo integramos del Ministerio de Gobierno, el Ministro de Economía, la Ministra de Salud, de Educación y en mi caso de Desarrollo Social da la responsabilidad de la coordinación a Desarrollo Social y adecuación de partidas y seguir trabajando en lo que hace la transferencia de recursos para la seguridad alimentaria en la provincia. ¿Se define un plazo por el que va a regir esta emergencia? No, es decir, la ley nacional va más allá de esta gestión. El decreto, por supuesto, lo está planteando el Gobernador y fundamentalmente está centrado en la urgencia que es en el corto plazo. Así que lo que estamos haciendo es decir, nosotros ya de por sí fuimos aumentando las partidas en todo este tiempo, particularmente en lo que hace a este año y en la pos de evaluación y vamos a seguir haciéndolo esto en conjunto con los municipios y comunas y con las instituciones sociales. Nosotros tenemos más de 750 convenios firmados entre provincia y municipios y instituciones. Precisamente y teniendo en cuenta que este era un pedido de muchos movimientos sociales, ese incremento presupuestario, ¿se va a ver direccionado también a las partidas que se destinan a estas instituciones, muchas de las cuales trabajan con comedores comunitarios? Sí, sí, fundamentalmente. Nosotros lo que hemos tomado como prioridad desde el Gobierno Provincial es la relación, diríamos, lo que hace a comedores y copa de leche, consideramos que es lo urgente y lo venimos haciendo desde desarrollo social en lo que hace a lo comunitario, pero también lo ha hecho y lo hace Educación con los comedores escolares. A la luz de lo que han sido los últimos indicadores de pobreza e indigencia que marcan un incremento de ambas variables en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario, ¿ustedes lo han visto también traducido esto en la demanda concreta al Ministerio? Tenemos un convenio en lo que hace con nosotros casi 3 años, solamente tuvo un 10%, no se condice ni con el proceso inflacionario ni con la mayor demanda. Le estamos planteando la necesidad, y más, si me ahora dentro del marco de la ley, que aumenten el convenio con provincia. ¿En cuánto? ¿Que lo aumente en cuánto? Como mínimo un 50%, que es lo que está planteando la ley. La ley está planteándole un piso de un 50%. Por el otro lado, que aumente también a las instituciones. Hay convenios que tienen con las instituciones en la provincia, particularmente a través del PNUDET, y consideramos que es importante que eso se pueda hacer en forma rápida.